Descubriste una neurona que bautizaste como Jennifer Aniston y que parece que tiene un papel fundamental con la memoria. Tengo curiosidad por saber por qué la has llamado así y qué función tiene realmente esta neurona. Estos son experimentos que hacemos en pacientes con epilepsia entonces lo que se hace es que se deja al paciente una semana en el hospital en una sala de guardia, se monitorea el registro intracerebral se ve lo que pasa dentro del cerebro y lo que hacen los clínicos es tratar de identificar cuál es el área que origina las crisis epilépticas. Ahora, ya que el paciente tiene que tener sí o sí esos registros esos electrosa dentro del cerebro lo que nosotros hacemos es decir, bueno, podemos hacer algún experimento sencillo que no moleste al paciente y tratar de entender cómo funcionan las neuronas que estamos registrando. Entonces, yo lo único que hago es mostrar fotos. Tac, tac, tac. Jennifer Aniston, Halle Berry, Oprah Winfrey y toda gente conocida para gente de Estados Unidos. Una tras de otra. Cientos de fotos. Varias veces cada una. Y yo, por otro lado, tengo sincronizada mi laptop con un cable con el registro neuronal. Claro, cuando voy a analizar los datos y voy a decir, bueno, ahora que tengo el registro neuronal de todas las neuronas a ver, ahora ya sé cuándo mandé la foto, a ver si alguna neurona me respondió alguna de las fotos que mostré. Y bueno, de repente encontré una, Canal 53, Neurona 2, mira, todavía me acuerdo, que respondió a todas las fotos de Jennifer Aniston. Mostré siete fotos de Jennifer Aniston a todas. Y a ninguna otra cosa. No respondió a Pamela Anderson, no respondió a, no sé, a Halle Berry, a Julia Roberts, a Kobe Bryant, toda gente conocida, actrices, actores, nada. Solo a Jennifer Aniston. Y todas fotos distintas. Así como encontré la de Jennifer Aniston, en otro paciente encontré una que respondió a Halle Berry, otra actriz, otra que me respondió a Oprah Winfrey, otra a Luke Skywalker, o sea... Pero lo interesante es que en todos los casos estas neuronas me respondían a la persona, no a una foto. La mostrara como la mostrara. La de Halle Berry hicimos algo todavía más interesante. Escribimos el nombre. Y yo cada vez que mostraba el nombre Halle Berry, la neurona respondía. Y si escribía otro nombre, la neurona no respondía. La de Oprah Winfrey hicimos algo todavía más interesante. Respondía a cualquier foto de Oprah, respondía al texto Oprah. Si yo escribía Oprah, respondía. Y respondía a la voz, Oprah. Era mi computadora diciendo con una voz sintetizada, Oprah. La neurona, pum, disparaba como loca. Y si la computadora decía cualquier otra cosa, la neurona se quedaba callada. Entonces, ¿qué te está queriendo decir esto? Eso te está queriendo decir que tenés neuronas en el cerebro, en esta área, el hipocampo, que están respondiendo a conceptos. ¿Por qué conceptos? Porque la neurona responde a Oprah. No responde a una foto en particular de Oprah o a algo porque ella tiene un peinado así. Responde a ella. Entonces, si yo te muestro la foto de Oprah, si yo te escribo el nombre o si yo te digo el nombre, es lo mismo. Es el mismo concepto. Y el salto de escribirte el nombre a decirte el nombre es brutal. Porque escribirte el nombre es un estímulo visual. Va por el ojo, te va a la parte de atrás del cerebro. Es el procesamiento visual. La información va a la parte de atrás del cerebro, después puede pasar por el tálamo. Y tiene toda una circuitería de cómo va de un área a la otra. Está muy estudiado eso. Ahora, el estímulo auditivo no entra por el ojo, entra por el oído. El camino que hace el estímulo auditivo dentro de tu cerebro es totalmente distinto. Entonces, vos de repente tenés dos estímulos totalmente distintos, auditivo y visual, que significan lo mismo, porque es la misma persona, y que confluyen, no solo en un área del cerebro, sino en neuronas individuales que te responden igual a si decís o si lees un nombre o si mostrás la foto de la persona. Entonces, la conclusión de todo esto, o sea, lo sorprendente en su momento, la gran historia del descubrimiento fue que encontramos neuronas que representan conceptos abstractos en un área muy especial del cerebro, que es el hipocampo. Entonces, la gran pregunta era ¿y por qué tenés neuronas que te responden de esta manera? De esta manera tan abstracta y tan conceptual, ahí estaría que es clave para la memoria. Y un día, hablando con un colega, de hecho, con un periodista de Scientific American, me acordé del cuento de Borges, Funes el memorioso. Yo soy argentino, leí mucho a Borges cuando era adolescente, me encantaba. Y claro, yo dije, si no tenés estas neuronas, terminás como Funes. Y Funes el memorioso es un cuento donde Borges relata los avatares de Ireneo Funes, que era un peón de campo que un día se cae de su caballo, se golpea la cabeza y retoma de conocimiento con la extraordinaria habilidad, o si querés, maldición, de recordarlo absolutamente todo. Borges cuenta muchas cosas. Por ejemplo, dice que Ireneo Funes trataba de recapitular lo que había hecho el día anterior y le llevaba un día entero porque no se olvidaba de nada. Entonces, dice, cuando él se quería acordar de un árbol, no solo se acordaba del árbol, sino que se acordaba de cada rama, de cada hoja y de cómo se veía el árbol todas las veces que lo había visto. O sea, lo que él dice es una genialidad. O sea, es totalmente contraintuitivo porque todos decimos, sí, querés más memoria, pero por supuesto, me va mejor en el colegio, me va mejor en la universidad, me va mejor dando charlas, cuanto más memoria, mejor. Y lo que dice Borges es justamente que pensar es abstraer, es dejar de lado detalles. Ahí a mí me hizo el click porque dije, pero claro, esto es Funes. Si yo descubro neuronas que me están representando abstracciones, conceptos y no detalles, porque la neurona no me responde a Jennifer Aniston con el pelito corto de perfil o con el traje violeta o con esto, con lo otro. Me responde a ella. Los detalles no importan, la neurona ni se da cuenta de los detalles. Y justamente estas neuronas están haciendo eso. Te está dando el basamento neuronal para generar memorias en base a conceptos, en base a abstracciones. Si no tuvieras esto, terminás como Funes el Memorioso. Gracias. 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 Gracias.